Me ayudaste Y aunque estamos bien no es por demás que yo te pida Que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida Que el no estar contigo significa naufragar No te vayas no, termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que falta lo más bello del amor No te vayas no, que ya tomó su rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla No te vayas no, termina la misión de tu destino No dejes esta dicha en el camino Que falta lo más bello del amor No, no te vayas no, que ya tomó su rumbo mi barquilla Parece que diviso ya la playa Ayúdame a llegar hasta la orilla Hasta la orilla Hasta la orilla No te vayas no, que ya tomó su rumbo mi barquilla